Quiero mandar un mensaje a todas las familias del Valle Medio, a todas las familias de la provincia de Río Negro, sobre todo a todos aquellos que tienen niños chiquitos en su familia, que tienen nacimientos recientes en su familia, porque la Navidad implica eso justamente, trabajar desde ese lugar, del lugar de festejar un nacimiento. Entonces, muy feliz Navidad para todos los que tienen niños pequeños, para todos los que tienen esperanza en la niñez, y un año 2017 que venga cargado de esperanza para todos y todas, y que tenga esa esperanza el componente de saber cuáles son nuestras propias posibilidades de generar proyectos y de generarnos la vida que nos merecemos. Muchas gracias Ministra. Gracias a ustedes.